Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, los horarios, este... Va a ser este cálculo, ¿eh? Tipo 9 de la mañana, porque no llego. Porque yo me levanto... Mire, no dormí. ¿Hoy dormí? ¿Cuántas horas dormí? 10 horas dormí. 10 horas. Ese lugar, como es como una cueva. Me quedé dormida. Hacía tanto que no dormía. Tanto. Hace tanto que la verdad que quedé placer. Así que dormí un montón. Yo me levanto, desayuno, porque hago 19 o 20 horas de ayuno. Todas las 10 me desayuno en mi casa. Ya me preparé mi comidita. Me la preparó la señora que trabaja para mí. ¿Se acuerdan? La que ya les presenté muchas veces. Vino. Vino a verme. Y... Me preparó quinoa con... Quinoa con... Con este... Cúrcuma. Y... Quinoa con cúrcuma. Y... Y... Y lentejas. Eso. Eso me preparó. Así que desayuné eso. Y me vine para acá. Estuve hablando por teléfono. Y bueno, llegué. Así que... No sé si ustedes van a estar, porque... No sé si... Ayer creo que estuve más temprano. Creo que estuviste a las 8 de la mañana, ¿no? El día de hoy está a 3. Estoy tomando un cafecito riquísimo. Es con macadena. Arriba. Y con leche de coco. Riquísimo. Con leche de Armenda. Frío. A ver si ya se apagó el teléfono. ¿Qué les iba a hablar hoy? La verdad que como descansé tanto, estoy súper relajada. La verdad que dormir es súper importante, ¿eh? Voy a seguir hablando de los asperos. Porque me siguen preguntando. Están saliendo los aspergers escondidos a decirme... ¿Qué dificultades te trae el asperger? Lo fundamental es tus decisiones. Tus decisiones no tienen racionalidad. No hay ningún tipo de racionalidad en un asperger. No son racionales. Son impulsivos. Ay, Dios mío. Ahora tengo a esta gente acá enfrente. Son unos colombianos. Nor 427 pesos colombianos. 133.17 pesos colombianos. ¿Escucharon? Me gusta una camisita que me compré Tiene con esto Y como se puede decir A ver es con ¿Cómo se llamaba este tipo? Que tenía Apple Store Que siempre se vestía igual Siempre con una remerita negra No quieren que hable Ahora que no estoy hablando Empiezan a hablar cuando yo voy a hablar Van a hablar, van a hablar Mira que bueno Voy a comenzar a un lugar que está todo cosas veganas Yo voy a un restaurante verano que queda acá cerca Que está buenísimo Bueno La gente enfrente Pero bueno Bueno ¿Qué se iba a decir? Pero o sea No toman decisiones racionales Por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo Por ejemplo Elon Musk Él duerme 3-4 horas por día Ahora ya duerme en su oficina No tiene ninguna casa Porque se la puede llegar a robar Vive para trabajar todo el tiempo Está obsesionado Se la pasa teniendo novias nuevas Con las que se lleva mal Pues se lleva mal con todas las mujeres Tienes muchos hijos Cada uno con una O sea ¿Dónde está la racionalidad? ¿Ustedes ven algún tipo de razonamiento? Ninguno Así son los Asperger No tienen razonamiento Nada No hacen nada No hacen nada No hay nada que hagan Que tenga sentido Es todo irracional Por eso Miren este Bill Gates Quiere matar a todo el mundo ¿Por qué quiere matar a todo el mundo? ¿Por qué le molestamos? No le molesta a todo el mundo A él Le molesta a todo el mundo Le molesta Quieren que todos se vayan Ya muéranse todos Pero ¿Por qué flaco? ¿Que sos Dios? Es terrible Les juro Y les juro Que el Asperger Carga Me van a... ¿Ven a... ¿Ah? En donde estén En donde estén Tenemos los ruidos Los gritos Y no pintan Que se van a ir Bueno Ahora que ya dejé hablar Otra vez Entonces Si ustedes tienen Asperger Se van a dar cuenta Porque O no les va bien Económicamente O si les va bien Económicamente Es porque hacen algo Muy repetitivo Viven obsesionados Ni las relaciones Les van mal Porque O sea No tienen empatía Al no tener empatía No No se puede Ah Jugo de zanahoria Si todo el mundo me me dio el litro De jugo de zanahoria por día Bueno Es un grave problema Lasperger Porque es Lo más cercano A lo robótico A lo robótico Y les debo decir algo Yo siento Que yo me enfrié Hace como dos meses Me enfrié Me siento más fría Emocionalmente Me siento más fría Digo ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó que yo me puse así? ¿Saben? De tan harta que estoy De lidiar Con personas Que no Pueden amar Que no te pueden amar Que no pueden amar Que no pueden Tener un gramo de amor Hacia otro O sea Que no le importan A los demás Que no No tienen nada De ganas de dar nada O sea Están todos así Miserables Es como que Creo que no No le tengo fe a la humanidad Se lo digo la verdad No le tengo fe Yo no le tengo fe Y Al ser humano O sea Y yo no me quiero quedar En la 3D Ni quiero Estar En esto En esto Que este mundo Hace horrible No lo quiero soportar Quiero irme a la quinta Quiero estar En la nueva tierra O que me metan O que me manden de nuevo No sé si Andrómeda Si vengo de ahí O donde mierda venga Que me manden ahí Y yo acá Les juro no No aguanto Es un aburrimiento total Y es Es un aburrimiento total Un aburrimiento total Los Safferfers No son Ni buenos Ni malos Que son neutros No quieren ser malos Eso sí Los Safferfers No quieren ser malos No tienen deseo De ser malos El narcisista No le importa De ser malo Ellos quieren ser buenos Los Safferfers Quieren ser buenos Quieren parecer buenos Quieren parecer buenos Pero si vos los conoces bien De cerca Te vas a dar cuenta Que no Que no son Que no son buenos Porque Ellos albergan Muchísimos Ocupas Albergan Ocupas Todo el tiempo Y no tienen ninguna capacidad De lucha Contra esos Ocupas No tienen capacidad de lucha O sea no Se van No tienen capacidad de lucha Por ejemplo Te voy a explicar Como hace un Asperger Para que lo entiendas Mirá Acabas de hacer lo mismo Que siempre haces Que dijiste Que ibas a dejar de hacer Sí es verdad Es mi habituación Ok perfecto ¿Cuándo lo vas a cambiar? Sí lo voy a cambiar Y otra vez lo vuelven a hacer Otra vez Y otra vez Y otra vez Es como Un programa que Bye bye Un programa que Que run by itself ¿Me entienden? Que Es un programa Que run by itself Quiere decir Es un programa que Este Que va como todo En automático Está En automático Va Hace esto Y ahora hace lo mismo Y ahora hace esto Y ahora hace esto Y ahora hace esto Y ahora hace esto Vos le decís No sabe la frustración Que genera eso Es como Es frustrante Es muy frustrante Y no tienen valores Los aspergeros No tienen No entienden los valores Ni la ética Porque no saben Que está bien Que está mal Pero eso siempre te pregunta ¿Pero está bien o está mal? ¿Esto está bien o está mal? Siempre te preguntan eso Ahí es como yo me di cuenta De los pacientes Que yo tenía Que eran aspergeros No tienen emociones Y están muy vacíos Entonces Absorben las emociones De los que tienen alrededor Por ejemplo Un asperger Que cuida chicos Por ejemplo Puede ser divino Porque está alrededor De chicos Que los quieren Ese amor Que esos chicos Pueden tener Para ellos Ellos pueden tenerlo También para Los demás Si el mismo asperger Lo pones en una posición Donde esté trabajando Con sicarios Se va a hacer Como un sicario El asperger Ellos se van adaptando A los que tienen alrededor Pero hay distintos tipos De aspergeros Están Yo tengo Yo tengo Tuve pacientes Le voy a contar Tengo pacientes Aspergeros Exitosos Económicamente Que no sabían Cómo invertir la plata Qué hacer Qué no hacer Están muy perdidos Los aspergeros ¿Me entiendes? Están perdidos Son perdidos Por eso mi hija Cuando estaba cerca Mío Estaba todo bien Porque yo le decía Le hablaba Le guiaba La guiaba La guiaba Yo ya me acostumbré Yo ya soy como Una especie de Codependiente De un asperger Porque me acostumbré A complementar A un asperger ¿Me entiendes? A complementarme A mi hija Que era como Que no supiera nada Como que si no Todo el tiempo Hacía lo mismo Lo mismo Mal, mal, mal Mal El mismo error El mismo error El mismo error Entonces cuando yo estaba ahí Ella podía parar el error ¿Me entiendes? Lo podía parar el error Pero cuando ya me fui Ya está Es como una pelota Que vas tirando ahí Y que sepa Que sea lo que Dios quiera Pacientes que yo tuve Asperger Los vi después de 10 años Y parecía que estamos De nuevo en cero Como que después Otra vez Otra vez Estamos acá Así Otra vez Otra vez Estamos ahí Son muy testaruros Tercos Como una mula Tercos Y en el fondo Se creen que saben todo Saben que es lo peor Que ellos tienen razón Piensan que tienen razón Entonces estaba pensando En los actores Es como que Como si estuviera Entrando en una variable Que se me está subiendo A nivel de conciencia A ver A darme cuenta Lo de los actores Pensaba en Jennifer López O sea No quiero No quiero ser egoísta Porque no quiero ser egoísta En este sentido Yo tengo 58 años Ya voy a cumplir 59 años El año que viene El mes que viene ¡Wow! ¡Reina hermosa! Bueno No quiero aprovecharme De lo que están haciendo Las elites La elite No me quiero aprovechar Pero hay una realidad Están promocionando A la gente de mi edad La están promocionando Perdóname que estaba como todo Estaba medio sucio Como los anteojos ¿Sabes qué? Limpié todos mis anteojos Y me di cuenta Que veía mejor Yo decía No veo nada Es que le faltaba Que lo limpiara Con ese líquido especial Que es para anteojos Bueno Espérenme Les voy a decir Eh Te juro que se me está yendo De la cabeza Ah Se está hablando Los distintos tipos de Asperger Que les dije que hay exitosos Hay otros que Les va pésimo económicamente Siempre les va mal Son personas que les va siempre mal Económicamente Eh Son muy Underachievers O sea que siempre están Bajo Bajo Abajo Siempre están abajo También hay algunos Que son súper buenos empleados Si es mecánico Está todo perfecto Te voy a dar un ejemplo De unas por ejemplo Que hoy hablé Le digo ¿Cómo te está yendo? Me está yendo muy bien Tengo mucho trabajo Le digo ¿Y cuánto estás ganando? ¿Estás ganando bien? A eso no lo sé No calcula lo que gana Calcula que tiene mucho trabajo Y eso para ella Es considerar Que le va bien Porque tiene mucho trabajo Pero vos puestés mucho trabajo Y no estar haciendo bien las cosas Y no ganar bien ¿Qué más les iba a decir? ¿Saben qué? Se me está yendo mucho de la cabeza las cosas Pero estuve escuchando Que la gente Cuando estás ascendiendo Es parte de los síntomas Es que se te vayan las cosas de la cabeza Se me va mucho Como que me distraigo O sea Dormí tan bien Pero no estoy como Estoy como que tuviera que dormir mucho tiempo Como que tengo que dormir un mes Por todo lo que no dormí en la India O sea Estaba estresada En el retiro estaba estresada Yo ahora me doy cuenta Estaba estresada en el retiro Yo estaba estresada en un retiro Estaba estresada De los De la estrés Que tienen todos En el retiro ese Toda la gente Que trabaja ahí No puedo estar cerca de personas No puedo Tampoco la gente que puedo estar Le juro Ay Dios Me siento tan maldita Le juro Me siento maldita De ser así Rechazante Me siento despreciativa Y no No es que soy así Es que literalmente Es tanto Tanta Tanta La patada que recibís O sea Es como De verdad que Jesucristo Se quedó corto Con dale el otro cachete Dale el otro cachete Dale la pierna Dale todo Ya Que se queden con todo Te van a dar a patadas Te van a cagar a patadas Todo el día O sea Decís Pero Dios mío O sea O sea Por favor O sea Yo De verdad que cuento con Dios Nada más Yo no cuento con otra Con nadie En el mundo entero No cuento con nadie O sea Si tengo alguna que otra persona Pero no Así que cuente verdaderamente Que yo diga Bueno me siento mal Y ahora voy a hablar con esta persona Me va a apoyar Me va a ayudar Me va a ayudar No Tengo gente que cree que puede hacer eso por mí Pero no lo pueden hacer No lo pueden hacer porque son Por un amigo mío Sí Estaría para mí siempre 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 que le hablara Estará para mí El turco También Si yo Podría estar siempre para mí Si yo Si Si Pero no me No tienen Lo que No tienen eso Que tiene que tener alguien Para poder Apoyarme Ayudarme a reflexionar O sea No sé si es Porque cuando a mí me criaron Me crió mi papá Reflexionando mucho A mí me enseñó mucho a pensar mi papá Mucho Mucho Ustedes no se imaginan como Es increíble Con un narcisista Yo pienso ¿Será que mi papá Se le metió a un ocupa? La verdad Digo Porque mi papá era más bueno No sé Era más bueno mi papá Cuando yo era chica La verdad Era súper cariñoso Súper amoroso Yo digo No sé qué le pasó Es que me hizo un lab bombing De 18 años Más De 20 años Yo cuando me casé A los 19 años Mi papá Yo tenía ataques de pánico Cuando me casé Imagínense Imagínense que no voy a tener Ataques de pánico Imagínense Pegada Desde los 8 hasta los 18 años Con una mujer Que pegándome Pegándome Dándome cachetazos Unos cachetazos Me daba mi mamá Que no se pone Me daba vuelta la cara Era para acostumbrarme Para acostumbrarme A los cachetazos Que me va a dar Todas las personas En este mundo Yo le doy amor Y me dan un cachetazo Le doy amor Y me dan un cachetazo Es impresionante No pueden recibir amor No pueden recibir amor No creen merecerlo No creen merecerlo Bueno Le decía que O sea Yo no tengo ninguna persona Con la que yo me pueda sentar A procesar algo Que es la forma En la que yo aprendo Procesando O sea Yo cuando vivo una situación Bueno El tema de las clases Diarias Que tenés Desde que te levantás Hasta la mañana Hasta que te vas a acostar Eso lo tengo captadísimo Eso entiendo perfecto Lo que me quieren enseñar Que estoy aprendiendo Por ejemplo Analicen esto Analicen esto Que lo hablábamos ayer Con Con esa amiga mía Que tengo Que ella es un amor Pero con ella hablamos Nada más que de mastitis Con ella hablamos Solamente de mastitis Pero la mastitis Esta Granulamuatosa Que es lo que yo tengo Es una mastitis Que produce Que vos Que vos no podés controlar nada Vos no podés controlar Cuando va A sacar líquido Cuando se va a inflamar Cuando se va a desinflamar Cuando va a pasar Cuando va a terminar No No podés hacer nada La gente se vuelve loca Con esto Espérame que Voy a cerrar Este La Voy a cerrar Esto Es un calor barco Bueno no hace tanto Pero está precioso De verdad está bastante bueno El clima Se los comento A ver Vamos No hay gatos ¿Se acuerdan de los gatos? Vieron que no hay más gatos Parece que ya los echaron A los gatos Ay si acá hay aire acondicionado Bueno Estoy bien distraída hoy ¿No? Bueno Vamos a charlar tranquilos Hoy estoy tranqui No estoy apurada para nada ¿Qué les iba a decir? Ay lejos Miren cómo estoy Esto de dormir 10 horas Quedé así Se me fue De la cabeza otra vez Al encontrar De 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 mi papá De cómo yo proceso Y de que mi papá Me enseñaba a pensar O sea yo soy una persona Que necesito procesar las cosas Y les decía Que las clases que vivo diario No No Eso no necesito Porque eso yo lo veo instantáneamente Ahí les contaba de la mastitis Garenomatosa Que vos no podés tener control sobre eso O sea No hay nada que vos podés hacer Nada Absolutamente nada Nada Vos podés hacer Vos no podés hacer Mira La gente se opera No lo resuelven Se le sale Se sacan líquido No lo resuelven Se toman Este antibiótico 3, 4 meses Que se destruyó En la flora intestinal No lo resuelven Después ¿Cómo se llama? Toman unos antiinflamatorios Que te dejan gorda, obesa Y te hacen artritis Te hacen artritis en el cuerpo No lo resuelven No se resuelve La única forma de resolverlo Es dejando que el proceso suceda Que suceda el proceso O sea Que pase lo que tenga que pasar Cuando tenga que pasar Cuando se le dé la gana Que tenga que pasar Así Todo el tiempo O sea Y a tener fe En realidad Va a tener fe En Dios Y en que tu cuerpo Lo va a curar ¿Ven? Entonces Esta es la película Que yo estoy viviendo Esa película ¿Se hacen cuenta de esto? O sea Hay muchos lugares Pero las personas vienen Y se sientan exactamente Enfrente mío Este es la India Este acá En donde Carancho esté ¿Si se dan cuenta de eso? Para hablar en voz alta Y que yo Lo que hablo Ustedes no lo escuchen ¿Si lo veo? Así Es todo El maldito día En mi vida O sea Todo el tiempo así Una pesadez De primera categoría Juro Una re pesadez Bueno O sea Yo llegué a este momento En este momento En mi vida En donde De verdad No Es tan selecta La gente con la que puedo estar No se pone a imaginar O sea Muy selecta Es la gente con la que puedo estar Muy selecta Estoy segura Que una persona Que puede estar con todo el mundo No está ascendiendo No está ascendiendo Porque Si es que te empieza a pasar Te golpea la vibración Te da Es como que te pegara La vibración Te pegara Es como que te pegara La vibración Es como que lo te Así como que te golpea Por ejemplo La tipa esta Que me limpa la casa Es porque Tengo unas ganas De agarrar a esta tipa Y de dar un tortazo No puede ser Díganme si lo ven Ok Quiero ver si Algunos de ustedes Que me están viendo Ven esto que yo les digo Que es matemático Si lo ven Que yo estaba en la India Se me sentaba enfrente Una familia Otra familia Ahora se sentó Esa colombiana Se fue la colombiana Y viene esta turca A los gritos La turca A los gritos Así que yo también Voy a gritar Bueno Esto es lo que me hacen a mí Y se lo hacen A todos los seres De luz Estoy segura Es molestarte Todo el día Y usan Usan A la gente Que tengo alrededor Para hacerlo más Eso Para molestarme más Lo usan para molestarme más No saben Por eso yo no quiero Ni acercarme a nadie O sea digo No, no, no Es que esta La persona que está Enfrente mío Está lo más normal Y de repente Le entra no sé qué Una chiripiorca Y empiezan a atacarme O empiezan a molestarme O a hacer cosas Estúpidas O para joderme O sea De retraso mental De imbecilidad De primera categoría Digo No puede ser No puede ser Así permanentemente Yo no quiero estar Con gente Entonces Yo no tengo problema De ayudar a todo el mundo Eso sí Yo ayudo a la gente Eso lo hago Me sigue saliendo eso Ayudando Especialmente Ayudo a la gente Que no quiere Que la ayude ¿Saben por qué? Porque eso Que no quieren tanto Sacarme Me da más ganas De darles Mira esto Dígame por favor Escuchen El dar y el recibir Y ahí Es como que Es más fácil Para mí Ayudar a esa gente O sea Yo prácticamente Vivo en una misión de vida Y nada más Se los digo así Ya no tengo más Otra cosa Que mi misión de vida Y punto O sea Mi cuerpo Se ejercita Mi cuerpo Coma sano Mi cuerpo Hace esto Mi cuerpo camina Mi cuerpo va acá O allá Mi cuerpo hace eso Eso hace mi cuerpo Y mi ser Y mi ser Este Eso hace mi cuerpo Y mi ser Está pensando Está analizando Qué tengo que aprender Qué es lo que está pasando Por ejemplo Hoy me pasó una cosa Muy particular Una de las personas Que yo he ayudado mucho En su vida Tiene un negocio Con una persona Que yo sé que es Vampiro espiritual Pero ella no me cree eso A mí No me lo cree Y el negocio Está prosperando Un poco Un poco Pero yo sé que el negocio Prosperaría muchísimo más Si ella no estuviera Con esta vampira Con esta vampira Pero eso ella no me lo cree Entonces No se da cuenta Que su economía No llega a aumentar más Porque tiene esta traba No lo puede ver Y como es conformista No lo puede ver No lo puede ver Entonces yo Pienso ¿Será que me equivoqué? Pero es que yo sé que no Pero lo siento Es con una claridad meridiana Yo cuando siento Con claridad meridiana Estoy recontenta Porque sé que es verdad O sea Por ejemplo Lo de la teta No la tengo La claridad meridiana Siento como que Tengo que ir En Argentina Me voy a ir A un médico naturista Le voy a seguir con eso Y voy a seguir Tengo que estar Como en tratamientos naturistas Todo el tiempo Eso siento Así que Les juro que me pone Me distrae esta mujer Si me entienden Que está gritando Aunque puede ser Un espejo Para ver Cómo lo sienten Los demás Cuando hago un live Porque ella Es como que Está haciendo un live Está como haciendo un live Un live con un live Y grita Y grita Y grita Estaba pensando Cómo me voy a Argentina Yo en Argentina Me voy a ir A médicos naturistas Me voy a Hacer el alaciado En la Argentina No me lo voy a hacer acá Que a mí me gusta Argentina Son buenas para eso Me voy a conseguir Una cama Que me va a preparar Me va a cocinar Me voy a limpiar la casa Eso está bueno Y Mari Carmen Va a venir una semana A verme Para traerme mis cosas Para traerme mis cosas Mire la discusión Que tuvimos hoy Con Mari Carmen Bueno, la charla Yo le digo Mira Yo quiero que vengas Porque siempre habíamos dicho Que vos ibas a venir A donde yo estaba Que yo te iba a invitar Y ahora se está dando La oportunidad Porque necesito cosas Pero hay una parte mía Que como que no puede Hacer que vengas Si vos no querés venir Entonces ella me dice Pero que yo No voy para viajar Voy para verte Y para darte Lo que vos necesitas Digo Pero yo no puedo Aceptarlo Que vos vengas Nada más que para verme Y para darme Lo que yo necesito Si no es para que vos Disfrutes del viaje No, no La voy a matar Al tipo esta Ay, sí, sí Demonios malditos Inmundos Esto es para que vean Lo que está entre nosotros Y ustedes Y eso que ustedes No están cerca mío Imagínense que se acerquen a mí Chao ¿Estás fumando? ¿Estás fumando? ¿Fumando algo? ¿Qué? No sé qué es ¿Fumando? No, no En serio Me estoy jodiendo ¿Pero qué es esto? ¿Qué es eso? Está fumando Tengo ganas De decirle Parala No, no, no Es que no No puede ser Miren No sé qué es eso ¿Son cigarrillos de mentira? Igual esto Es lo que yo les muestro Esto es así Así es la cosa Así es Todo el tiempo Molestándome Es esto Es todo el tiempo Es de una u otra forma Imagínense que yo estoy En la India Y me llama Del taxi Dos horas Voy a gritar Para que Dos horas antes Dos horas antes Gritando El tipo Para que yo me vaya Dos horas antes Al aeropuerto O sea ¿A quién se le ocurre eso? Que una persona Se vir dos horas antes Al aeropuerto Porque a él se le dé la gana Le doy un ejemplo Bueno Entonces le estaba contando Yo le digo La única forma En que yo voy a querer Que vos vengas Es que vos lo disfrutes Que vos disfrutes De venir Que quieras venir Que quieras venir A verme Y aparte Que quieras venir A conocer Buenos Aires Si no pasa eso Es como que yo no voy a querer Que vengas Y ella me dice No, pero que yo voy a querer Para ayudarle a usted Y para darle lo que usted necesita Y aparte Para estar contigo Entonces es como que Yo no sé O sea El dador El dador Necesita que el otro Este bien Eso es El dador Necesita que el otro Este bien Y el quitador El que quita nada más No necesita que el otro Este bien No le importa el otro ¿Entienden? El otro no le importa No le interesa al otro Esta tipa Pero no le importo yo No le importa Que está metiendo ese No sé ni qué mierda Es ese humo No sé qué es No le importa No le importa a nadie O sea Entonces me da ganas De gritar, gritar, gritar A ver si No, pero no reacciona Porque esto es una Es un implante No sé qué me metieron Acá enfrente ¿Entienden? No es una realidad Esto es una cosa ahí Que pareció ahí Ah, otra cosa Ayer estaba Pensando En este concepto De Dolores Cannon Que a mí me encanta Dolores Cannon Mi despertar espiritual Empezó con Dolores Cannon Eso quiero que lo sepan Ahí empezó mi despertar espiritual Con Dolores Cannon Y justo cuando yo iba a ir a verla Se murió Pero bueno Ella decía Todas las vidas Que vos Ibas a tener Las seguís teniendo Por ejemplo Yo hay una vida En la que estoy casada Con cada uno de mis maridos Por eso yo creo Que estoy harta de los hombres Porque yo creo Que estoy con muchos O sea Yo creo que En muchas líneas de tiempo Yo estoy en pareja Y estoy saturada Como si fuera Que estuviera casada Se lo juro Como si estuviera con alguien Yo creo que estoy saturada ¿Por qué? Porque en esta línea de tiempo Estoy sola Pero yo en otras líneas Estoy en pareja En una estoy con Pravish En otra estoy con Yo sé que estoy en unas cuantas Eso yo lo puedo sentir ¿Sabes? Porque el tiempo no existe El tiempo no existe Y todo está pasando En el presente momento O sea Vos naciste Sos un bebé Está pasando hoy Ahora está pasando Que sos un bebé Y naciste Ahora está pasando Cuando te vas a morir Ahora está pasando Todas las historias Que viviste Todas las historias Que decidiste Todo lo que no decidiste Es hacer Todo, todo Se está pasando Es como si fueran Todas las opciones Aparecen Las estás viviendo En distintas líneas De tiempo En distintas líneas Del tiempo O se está viviendo Todas las situaciones Por eso a veces Una persona Tiene una vida En un momento Con sensaciones De otras vidas Como con Cosas de otras vidas Yo por ejemplo Sola no me siento Para nada Se los digo Entonces digo ¿Cómo puede ser Que no me sienta sola? Si estoy Todavía quiero estar sola Y estoy sola ¿Por qué no me siento sola? Porque hay otras vidas En las que estoy Más que acompañada Estoy ya harta Estoy saturada Y esto Esto es un complemento De todas esas otras vidas Que estoy viviendo En casa Casada ¿Cuántas casas? Si me casé tres veces Imagínense Hay tres matrimonios Que estoy viviendo En el presente momento Y después Las parejas Que pude haber vivido No Debo estar En una tonelada De relaciones Por eso Por eso esta es La de más paz Básicamente Esta es la que estoy En paz Porque si es verdad Yo a veces me pongo A pensar Siento como si Estuviera casada Y no diera más De mi marido Eso siento Yo lo siento Como si ya no diera Más de estar casada Y no estoy Hace diez años Que ya no estoy Eso les iba a contar Cuando yo llegué A Turquía Me viene A ver Me atienden Esta gente Que me iban A dar el taxi Ese que le mostré Ese Mercedes Benz Bueno Y viene una tipa Y yo tenía el anillo De mi ex Me lo puse en el tercer Me lo pongo en este dedo Para siempre recordar De que no firme nada Tenemos ese Ese arreglo Con Mari Carmen De que no vamos A firmar nada Y me dice Guau Que anillo Me dice Una de las tipas Digo Esta Yo ni yo Me daría cuenta Dice Bueno Ese es un anillo Muy importante Me dice Yo digo La puta madre Esta se dio cuenta Que es de anillo Muy importante O sea que es carísimo Ese anillo Si es carísimo Carísimo Debe ser Es de un quilate Entonces Debe ser carísimo Y yo no sé Yo me lo pongo Para acordarme De no firmar nada Y ellos vienen Y dicen Guau Que anillo Que calidad De diamante Que esto Que lo dicen Y yo digo Ay cagamos Se dio cuenta Que es un diamante Yo pensando Que no se iban a dar cuenta De nada Digo Lo metí en la caja fuerte Y va Y O sea ni loca No me lo pongo Yo creo que eso es Todos estamos viviendo Muchísimas vidas Al mismo tiempo Muchísimas opciones Al mismo tiempo Una opción En una opción Yo estoy dando conferencias Por eso estoy cansada De dar conferencias No me interesan En otra estoy vendiendo libros En otra estoy en televisión En otra estoy en radio En otra estoy casada En otra me estoy divorciando En otra estoy en un hijo creciendo En otra estoy así Yo siento ese agotamiento Yo lo veo Lo puedo captar Que siento el agotamiento Como si mi vida fuera Es todo eso Todo eso En otra estoy en un hijo creciendo ¿Qué es lo que me gritario? 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 No, cagamos Ahora se vino el turco Esto es mi película Esta es mi película Mira el turco Esto es en tercibra Ahora estará hablando El clima está muy lindo en Turquía No está caluroso Está lindo Nada Ahí se fueron Aleluya hermanos Aleluya hermanos Aleluya O sea los demonios Me sacaron Me salieron de enfrente Guay que bueno Ay que bueno Que bueno Por supuesto que dejaron la puerta abierta Por supuesto Eso Ni dudemos Entonces yo que voy a hacer Voy a ir y cerrar la puerta Porque por supuesto Que yo me Que me encajen sus cigarrillos ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque Porque el tipo Tiene cigarrillos Entonces tiene que Sentirse afuera Para poder fumar Pero ¿saben qué? Les cuento No hay olor a cigarrillo No sé qué pasó Si se lo prohibieron O qué No hay casi olor a cigarrillo Parece que la gente Ha dejado de fumar Están todos Más con cara de culo Es que es la Es la hinche que esa El domingo Nos vamos a ir al El domingo Nos vamos a levantar A la mañana Y nos vamos a Al bazar ¿Ok? Nos vamos a ir al bazar juntos Vamos juntos Yo me lo llevo a ustedes Con ustedes Al bazar Este A ver cómo están ahí Porque no Están re antipáticas La gente Bueno Volviendo al tema Porque ya Les cambié de tema Parezco Dormí 10 horas Parece que no durmi Ni 5 minutos Estoy más cansada Que cuando no duermo Pero creo que es como El relaje Como que me estoy relajando Les decía Que yo no No tengo ninguna persona Con la que yo siento Que me puedo sentar a hablar Y procesar Mis cosas Como yo necesito Para poder Hacer decisiones Y gracias a Dios Tengo a Dios Y la capacidad De poder calmarme mucho Y poder pensar Pensar Y sentir Pensar y sentir Porque más bien es sentir Decir a ver ¿Qué siento con respecto a esto? ¿Qué siento? Con lo del seno Digo a ver ¿Cómo me hago Para arreglarme El 60% que me falta? O sea Arreglé el 40% Me falta el 60% ¿Cómo hago? Entonces yo hablo Con mi amiga Que ella Hablamos nada más Que de eso Y me dice Esto es paciencia Y paciencia Y nada más que paciencia Y yo tengo cero paciencia Entonces obviamente Me están enseñando Paciencia y fe Pero todas las cosas Tienen que ver Con las decisiones Entonces yo digo A ver Paciencia y fe Bien Voy a Argentina ¿Qué me gusta hacer en Argentina? Miren como empiezo a pensar Digo Ir a Argentina Es un calvario para mí Porque energéticamente Me consume la mitad De mi gasolina Es un lugar muy denso Muy pesado No pienso ir a ver a mi familia Porque no tengo ningún interés Pero voy a ir a ver mi propiedad Y tengo una de mis seguidoras Muchas gracias Mariana Que se ocupó de encontrarme Que se ocupó de encontrarme un pintor Entonces voy a pintar El lugar que Mi lugar Y lo voy a vender Me voy a poner a la venta Voy a hacer todo Papeleríos Etcétera Voy a hacer documentos Bla, bla, bla Y después ¿Qué voy a hacer Para que yo me pueda sentir bien? Pensé ¿Qué voy a hacer Para que yo me pueda sentir bien? En Argentina Pensé ¿Qué puedo hacer? Bueno Primero Cosas que me gustan De la Argentina Los médicos naturistas Me gustan Me gusta la peluquería En Argentina Manicure, pedicure Me gusta todo eso Me gusta el pelo Todo lo que te haces en el pelo Me gusta Me gusta Este Faciales Todo eso Así que me voy a dedicar A embellezarme En Argentina Eso Me gustan los zapatos Me voy a comprar zapatos O sea Básicamente eso Y ya encontré La persona La mujer Que me alquila Este departamento Que le dije Que me lo voy a alquilar Siempre me voy a alquilar Este departamento Porque está genial El departamento ¿Saben por qué está genial? Está en una zona increíble Tardo 15 minutos En llegar hasta acá Está genial Y aparte Es súper encerrado Como me gusta a mí Me deja dormir La cama Es lo más cómodo Que vi en mi vida O sea No puedo explicarle La comodidad de esa cama Súper blandita Y en invierno Tiene hasta Para poner el fuego Así Para poner fuego Como si fuera Leña Que me encanta Eso debe ser precioso Lloviendo afuera Y adentro de esa cuevita Guau Me encanta esa sensación Si fuera escritora Como era antes Estaría escribiendo libros Sin parar Pero ahora no tengo ganas De escribir Ni un caramelo Ni una palabra No quiero escribir Ni una frase Hoy hablábamos con Mari Carmel Y le digo Imagínate Hoy haciendo los detox Estaría tirada en el piso Que me tienen que Me tienen que meter En un psiquiátrico Después de cada detox Con todos los egos Atacándome Ustedes tienen que pensar Que las personas Vienen como si fuera Imagínense Mi cara Pero acá Acá un demonio Acá atrás el demonio Que sería el ego Que está queriendo A ver A ver A ver No me despiertes A la presa esta No me la despiertes Que yo a esta tipa La tengo hace años Acá que la agarrás La tengo agarrada Vos no la despiertes Hoy es como que Con eso que les dije O sea Yo sé Que esta persona Que está haciendo un negocio Con esta otra persona Esta persona es vampira Yo sé que es vampira Y le consume la sangre Le consume Y le hace ganar Un poco de dinero Pero no el dinero Que ella podría ganar Le consume Pero ella no se da cuenta De eso Entonces yo me voy a pensar Que ella le está yendo Mejor para ella Pero porque no hace cuentas Tiene Asperger No hace cuentas Pero yo sé Que ella le consume energía Yo lo sé Pero ella no se da cuenta El Asperger es terriblemente Necio Y terco Y Así que miren Si tienen hijos Asperger Mis Mis condolencias Si tienen padres Asperger Mis condolencias Pareja Asperger Pobrecitos O sea Lo único que te da Un Asperger Es seguridad Seguridad Siempre van a estar No se van No te abandonan Por decirlo de alguna manera No te abandonan Pero después de eso Olvídate Es una subidera Y una bajadera Y un extremista Y una irracionalidad Y una cosa Y una falta de interés Especialmente Eso no tienen interés Un desinterés Terrorífico Pero igual Tengo que llegar a otro lado O sea Si estoy viendo Cómo va la película Cómo te la van pasando O sea Cómo te van trayendo Te van poniendo cosas En la película Hacia enfrente tuyo Ah, ¿saben lo que soñé? Soñé Bueno, ayer me dormí Diez horas Pero me desperté Media hora en un momento En un momento Estuve despierta Media hora Después me volví a dormir Pero hasta trabajé Este Pero Lo que soñé Es que iba a un cine Iba a ver una película En esa película Todo el mundo entraba Había gente que estaba En butacas Otras personas estaban En el suelo Había Yo estaba Yo había conocido A una mujer Que tenía un hijo El hijo Creo que quería salir conmigo Me daba la mano El hijo Pero yo le decía Que no, que era muy joven Para mí Y la madre Estaba quejándose Que ella no tenía nadie Que nadie quiere estar con ella Y yo le digo Bueno Le decía yo Porque sos insoportable Por eso pensaba en el sueño ¿No? Pero bueno La cosa es que este chico Me dejaba entrar en estas películas En esta película Que era como un cine Pero todo el mundo Estaba como acampando Alrededor del cine Y te daban En vez de papas fritas O sea ¿Y por qué papas fritas? ¿No? O sea No te dan papas fritas En los cines Pero No sé si ustedes vieron Esas cosas Esas coladoras ¿Viste esas coladoras Cuando vos hacés Las papas fritas así? Que la pones así Que pones las papas fritas Y las sacás Ok En eso Venía ensalada De lechuga y tomate Ahí voy a pensar A ver ¿Qué quiere decir En soñar con lechuga y tomate? Vamos a ver Esto Ay pero Nos fijamos A ver ¿Qué quiere decir Soñar con lechuga y tomate? ¿Saben que el TikTok Me desapareció a mí? ¿A ustedes también? Soñar Y nos daban eso Nos daban una ensalada O sea Una ensalada De lechuga y tomate En un proceso Eso es para freír Dice Soñar con tomates rojos Simboliza madurez En aspectos como La espiritualidad Emoción y pensamiento Y pueden representar La prosperidad Y el objetivo De alcanzar La felicidad Y estabilidad financiera Y si en el sueño Comes tomates rojos Eso sugiere que llegará próximo De los resultados deseados Muy bueno A ver vamos a ver La lechuga A ver Este implante Que me encajaron Como me dijo Asel Eso es un implante Y me lo tengo que sacar El implante O sea Tengo que sacarme ese implante Que me metieron En algún demonio de estos ¿Entienden? Sí, todo me va a ir bien Todo me va a ir bien Solo tengo que estar Divorciada de esta realidad Y no permitir a nadie Que me amargue la vida Nadie, a nadie, a nadie No permitirle a nadie Que me amargue la vida Es todo lo que tengo que hacer Es eso No permitir a nadie Que me amargue la vida No permitirle a nadie Que me amargue la vida No permitirle a nadie Que me amargue la vida Es todo Eso es lo más importante A mí los Asperger's me amargan mucho la vida Se los digo la verdad Me ponen pésimo A mí pésimo Lo que hacen es Son tan autodestructivos Todo el tiempo destruyéndose Haciéndose daño Tomando decisiones pésimas para ellos mismos O sea que se perjudican todo el tiempo Y por supuesto te perjudican a vos también Eso me pone pésimo Y esos demonios inmundos se aprovechan de eso Y se meten adentro de esos Asperger's Para joderme la existencia, para ponerme mal Porque no hay nada que me ponga peor Que ver una persona destruyéndose a sí misma Y haciéndose daño Y tomando decisiones de mierda Que les va a llevar a una vida de mierda Mire, les digo algo más Yo tengo una sensación tan extraña Como que, de verdad Como si no existe la muerte No sé No tengo concepto de muerte No está en mí No lo tengo No existe No me puedo imaginar muriéndome No sé si es porque pasaremos a otra dimensión No tengo la menor idea De algún grupo de gente Le pasaremos a otra dimensión O algo así me hace sentir Eso también hablé Y cada vez Y hablo con este tipo ¿Cómo yo hablo con Jacobo Grimmel? ¿Los sueños? Y me explicó ¿Cómo es lo de la desmaterialización? Me explicó Me explicó ¿Cómo es lo de la desmaterialización? Me dijo ¿Qué me explicó? Después me sale Metatron tuvo angelomorfosis No murió Sino se transformó En un ángel Y yo creo que Creo que muchas personas Estamos cambiando el cuerpo Estamos cambiando el cuerpo Y por eso hay muchos síntomas físicos también Estamos Y en una de esas También pensé Mientras estaba durmiendo Pensé mientras durmiendo Que Que Todas las problemáticas Que vos puedas tener Pueden estar simbolizadas En tu cuerpo Porque son cosas Que tenés que sanar Y trabajar Entonces lo mío sería Lo de mi hija Y mis nietos Y Todavía Lo que me queda por trabajar Dicen que El cuerpo se está transformando En silicio En un cuerpo de luz Y me suena Si parece chiflado Y otra cosa que dijo En un video que vi De Dolores Cannon Que me encanta Dolores Cannon Ella dice Dijo Algo muy interesante Dice En el pasado Los esquizofrénicos Eran los que escuchaban voces Y veían cosas Pero hoy en día Hay muchos canalizadores Que están viendo cosas Y escuchando cosas Entonces Se tiene que cambiar El concepto de esquizofrenia Es que les digo No existe la psicología La 3D Está out Está Si vas al psicólogo Vos argentinos Especialmente Los argentinos Les encanta ir al psicólogo ¿Saben por qué? Porque les encanta sentarse Hablarle a alguien Y decirle Contarle toda su vida Y escuchar eso Y escuchar Y escuchar Y escuchar Todo Que alguien los escuche Y le diga Que sí Que sí Que sí Que son geniales Y se van Eso les encanta Que los validen Pero por si acaso Algunos argentinos Me están escuchando Olvídense de ese psicólogo 3D Eso no es psicólogo Y tampoco son todos Esa gente Que ni estudió Ninguna carrera Y que hacen cursitos No, no, no El trabajo es muy diferente Es muy fuerte El trabajo ¿Ok? Muy fuerte No tiene ni Ni comparación Con ese Esa Esa Bicoca De ir al psicólogo Que le pagás 20 dólares En Argentina Te sentás Yo cobro 300 dólares En la hora Ellos ganan 20 dólares En la hora Se sientan Y vomitan Sus vidas Y se van Y el psicólogo Se queda con toda esa carga Y tiene que ir a limpiarla Bueno, les mando un besito